Gonzalo, antes que nada, buenas tardes. Siempre estamos visitando el INTA para ver cómo está la situación actual, agrícola y ganadera, y más comenzando este año, que bueno, parece que le ha venido un poco yo, Edor, con buenas vísperas para este año. Sí, buenas tardes. En realidad la situación del partido de Bolívar es bastante particular. Realmente hemos tenido los meses de finales del 2010, que fueron octubre, noviembre y diciembre, con un déficit hídrico bastante importante. Comparando con los promedios históricos, ha llovido menos de la mitad de lo que llueve normalmente, y eso ha afectado de manera diferente a la mayoría de los cultivos. A partir del 15 de enero se empezaron a registrar lluvias importantes, algunas de más de 150 milímetros, y ha venido sumándose distintas precipitaciones, y al día de hoy nos encontramos con los suelos recuperados totalmente de ese déficit. Hoy los perfiles están cargados de humedad, y en algunos casos tenemos excesos hídricos, o sea, las lagunas están llenas de vuelta con agua, los campos están con poco piso, hay bastante barro, y comparativamente con los 100 milímetros que llueven aproximadamente en enero históricamente, hoy hemos registrado, terminando el mes, unos 365 milímetros, o sea que ha llovido más del triple de lo que llueve actualmente. ¿Cuál es el problema? Y creo que hemos analizado nosotros que esta lluvia, en algunos casos no llegó a tiempo para cubrir los requerimientos de los cultivos. Sobre todo para el maíz, ¿no? Exactamente, nosotros, en cuanto a los cultivos tenemos, cada cultivo tiene su necesidad hídrica, y esa necesidad de agua la tenemos en un momento determinado de cultivo. Eso se llama generalmente cuando el cultivo más demanda tiene y más pérdidas de rendimiento podemos tener cuando esa demanda no llega, se lo llama periodo crítico, que es un periodo de tiempo en el que el cultivo necesita estar con todas las condiciones favorables, en lo que es agua, lo que es nutrientes, y lo que es luz y lo que es temperatura. En el caso del maíz, por ejemplo, su periodo crítico es en floración, o sea que cuando el maíz está en floración, ahí tenemos que tener todas las condiciones dadas. Para girasol también es floración, lo único que el girasol no es tan demandante de agua como... No requiere tanta agua como el maíz. Exactamente, como el maíz. Y en el caso de la soja, es un poco distinto, y los requerimientos o su periodo crítico, donde más necesita, sobre todo agua, que es el problema que tenemos en este momento, empiezan sus requerimientos a partir de llenado de grano. O sea que todavía la soja recién ahora, estarían entrando en periodo crítico. Particularmente cuando hablamos del maíz, la mayoría, el grueso de los maíces, que se sembró la última quincena de septiembre y la primera de octubre, que son los maíces normales de siembra temprana para la zona, tenemos el inconveniente que la floración ocurrió entre fines de diciembre y los primeros 15 días de enero, que fue cuando tuvimos el mayor déficit de humedad, donde los suelos prácticamente estaban sin humedad, no había demanda de cultivo, la demanda de cultivo era mucha, porque a su vez teníamos mucha temperatura, entonces el cultivo transpira y pierde agua, y bueno, ese balance hídrico negativo, podríamos llamarlo, afectó marcadamente, sobre todo al cultivo de maíz. ¿Se puede hablar de algún porcentaje de pérdida en cuanto al maíz? Sí, ha sido generalizado que las pérdidas en todo el partido, pero con distinto porcentaje según las zonas del partido, hay zonas un poco más afectadas, como es Pirovano, por ejemplo, el sur del partido, el centro del partido también ha sido bastante afectado, y por ahí en algunas zonas del norte del partido, tenemos algunas condiciones mejores, pero siempre en todos los lugares hemos registrado, las pérdidas. Nosotros creemos que para la totalidad del partido tenemos pérdidas de alrededor del 40% en cuanto al rendimiento. ¿Es mucho? Es mucho, sí, es casi la mitad, y sobre todo, no es tanto por ahí la superficie, en realidad nuestro partido tiene 500.000 hectáreas, y hay aproximadamente 40.000 solamente de maíz, que no llegaría al 10%, pero sí es importante el impacto del maíz, porque el maíz es un grano cuya utilización es primordial para otros sistemas de producción de acá de Bolívar, como es la alimentación de los cerdos, la alimentación de los vacunos, y su utilización como reserva forrajera en cuanto a picado, en cuanto a silo. Entonces muchos sistemas como es el tambo dependen exclusivamente, o una de su base forrajera, de su reserva, es el silo de maíz, y en esos casos donde mayor afección tenemos porque los silos han sido de poco rendimiento, por la pérdida que tenemos, y a su vez de baja calidad, ¿por qué? Porque los maíces están con mucha cantidad de hojas muertas, la hoja ya no tiene la misma calidad, y mucho menos porcentaje de grano de lo normal, porque la espiga no se ha llenado completamente.